¿Sabías que el deportista mejor pagado de la historia no es una estrella actual de fútbol? ¿O un legendario jugador de baloncesto te va a sorprender? Fue un auriga romano. Y quédate hasta el final porque te sorprenderá saber cuánto ganó. Conoce a Gallus Apuleius Diocles, quien ha entrado en la historia por sus increíbles ganancias. Y no se limitaba a competir, es que además arrasaba a sus rivales. Dominó la pista durante 24 años. Diocles ganó 1.462 de las casi 4.300 carreras que disputó. Y quedó segundo en otras casi 1.500. Y te estarás preguntando, ¿pero cuánto ganó? Pues durante su carrera ganó casi 36 millones de sestercios. ¿Te suena a chino? Pues a valor de hoy, eso serían unos 13.000 millones de euros. Sí, lo has oído bien. Para ponerlo en perspectiva, ganó más que cualquier deportista de élite actual. Imagina ganar más que cualquier superestrella de hoy corriendo en carreras de carros tirados por caballos. Da que pensar, ¿verdad?